Sakukay, Sakukay Bendita la noche, bendito el frío Bendita virgencita de los fugitivos Bendito los diablos del Paraná Bendita la niebla, bendito el yerbal Bendita la bolsa que me lleva al norte Bendito los hijos de la tempestad Bendito el amor que llega por nada Bendito el amor que llega y se va Bendito sea este chamamé Bendito, 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 bendito Bendito sea este chamamé Bendito, 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 bendito Bendito, 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 bendito En el litoral, lluvia de coral Y un presentimiento en el viento, en el viento En el litoral, caciques que desaparecen Las aguas se agitan, la muerte se mece Bendita sea la tierra, los ríos, las estrellas La luna que alumbra la huella del guaraní Guaraní, 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 guaraní Bendito, 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 bendito Bendito seas el chamamé Ven, ven, ven Bendito, ven, ven, ven Bendito, ven Bendito seas el chamamé Ven, ven, ven Bendito, ven, ven Bendito, ven 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 Abre, 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 abre Bendito sea este chamamé Bendito seas el chamamé Bendito seas el chamamé